Hola que tal gente de YouTube, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Jonathan Motiva y el día de hoy estamos aquí en un video muy 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 informativo, bueno muy especial o no sé cómo decirlo, un video, un nuevo video y en esta ocasión les vengo a recomendar una página para comprar sus productos para sus computadoras o si quieren comprar cualquier otra cosa, monitores, tarjetas de video, equipos ya armados, monitores, teclados, mouse, headsets, tabletas, si quieren comprar algún software como AutoCAD, Windows, un antivirus, si quieren comprar alguna Mac, etcétera, etcétera, discos duros, proyectores, etcétera, etcétera, pueden comprarlo aquí en orbitalstore.mx, esta tienda se la dejaré en la parte de la descripción y bueno esta tienda es solo para la gente de México y bueno vamos a hablar un poquito de esta tienda que la verdad ya he comprado una que otra vez en esta tienda y la verdad son muy 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 rápidos en cuanto envíos. Yo soy de Veracruz y en dos días, aproximadamente dos días y medio me llegó mi producto, había comprado un disco duro, en dos días me llegó y vienen bastante protegidos, o sea no vienen nada más en una cajita y así, o sea vienen protegidos y la verdad son muy 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 buenas personas, estas tienen bastante, o sea te atienden bastante bien, saben lo que hacen, te dan un soporte técnico, etcétera, etcétera, etcétera y bueno que podemos encontrar en esta tienda como les decía pueden encontrar de todo, pueden encontrar desde una USB hasta una Macbook, un software, cualquier, o sea pueden encontrar su Windows, su antivirus, sus etcétera, etcétera o sea, aquí pueden comprar discos duros, reguladores, monitores, pueden comprar impresoras, capturadoras, diademas, headsets, mouse, mousepad, teclados, controles, bases enfriadoras, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos comprar en esta tienda? Bueno, es bastante fácil, o sea yo voy a comprar aquí no sé, un procesador, voy a comprar un Intel Core i7, un ejemplo, no, es un ejemplo bastante, ah bueno, he escogido CMD, bueno, no importa, es bastante rápido, ok, vamos a comprar este Core i5, es un ejemplo, todo esto es un ejemplo nada más, como si yo quise comprar uno, solamente le vamos a dar donde dice añadir al carrito, dice que ya está añadido al carrito, aquí como vemos, aquí vamos a ir donde dice proceder a comprar, y bueno, aquí vamos a darle como comprar como invitado o registrar, ok, aquí se van a loggear o a registrarse, y luego le van a dar aquí, o sea, mete su correo, etcétera, etcétera, ok, luego de ahí les van a hacer una facturación, le van a dar el informe de envío, como lo quieren, que tan rápido quieren, le van a decir el método de envío, le van a dar la información de pago, donde tienen que pagar, pueden pagar por Paypal o por Mercado Pago, que esto es un pequeño recibo que a ustedes les va a llegar a su correo, lo imprimen y pueden, en un cualquier Oxxo, pueden ir a pagar, o sea, pagan lo del equipo, más lo del envío, y ahí está el total, más nueve pesos de comisión que te cobra el Oxxo, ok, y ahí solamente falta esperar, te van a dar tu guía, tu guía del producto, o sea, para que tú lo cheques en dónde está, te lo pueden mandar por DHL, o creo que es esta feta, no me acuerdo realmente en por qué medio te lo enviaban, y es así, así de fácil, o sea, es bastante fácil comprar en esta tienda, y son bastante rápidos, y son bastante rápidos, y bueno, solamente esa cuestión, te dejo todas sus redes sociales, por si los quieres seguir en sus redes sociales, porque luego tienen promociones ahí en Twitter, o en Facebook, ahí postean alguna cosa, luego sortean juegos, pues también ustedes pueden participar, y bueno, yo me despido, creo que esto ha sido todo, y bueno, vamos a poner un reto de 20 likes, para saber si ustedes quieren un, entre comillas, cómo armar una PC barata, buena, y que a ustedes les rinda para esto del game, y no sea una buena tarjeta de video, que no sea muy cara, pero que pues me corran, no sé, algunos juegos, un buen microprocesador, unos 8 GB de RAM, etcétera, etcétera, y ustedes, pues, vamos a hacerlo con esta tienda, ok, pues si ustedes quieren, pueden dejarme acá en la parte de los comentarios, si ustedes quisieran eso, más o menos recomendarles que microprocesador, que tarjeta de video, que placa madre, que cuántos GB, etcétera, que fuente de poder, que case, etcétera, etcétera, así que bueno, yo me despido, yo soy Jonathan Mateo, y nos vemos en un próximo video, adiós.